El magnífico Trip Atocha está en el histórico barrio de las Letras de Madrid, a 10 minutos a pie de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la Plaza de Santa Ana. Ofrece habitaciones modernas con aire acondicionado, televisión vía satélite y conexión wifi gratuita. El hotel está al lado de la estación de metro de Anton Martín, a 7 minutos a pie del Parque del Retiro y el Museo del Prado. Los museos Reina Sofía y Thyssen Bornemisa también se encuentran en las inmediaciones. Las habitaciones del Trip Madrid Atocha Hotel son amplias. Tienen el suelo de parque e incluyen carta de almohadas. Algunas cuentan con máquinas de gimnasio. El restaurante del Trip Atocha sirve un desayuno buffet. En el bar del vestíbulo se pueden pedir cócteles y tapas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!